Oye, callaíto, esto te pasa por hablar tanto, que habla más que un perdido cuando aparece. ¿Está enterado? Callaíto. A ver mis niños. Un, dos, tres, y... ¡En la tele! ¡Ale, arriba! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Famosos! ¡Y los famosos! ¡En el ríti del carnaval! ¡Los que vienen aquí por la calle con cuatro pamplinas se quieren colar! ¡Hola! ¡Yo me cago en los muertos de ustedes! ¡Ey, déjame cantar! Empezamos con muchos autores que colaboraban de forma discreta. Al principio cantaba el canino y también se dieron que estaban soletas. Un elenco de grandes figuras que sin duda alguna darán con la tecla. Pero cuando escucharon al grupo ni graban el canino ni cantan soletas. Y encima es el moche que escribe las letras. ¡Vámonos! ¡Anda con cuidado, anda con cuidado, que los famosos están preparados! ¡Anda con cuidado, anda con cuidado! ¡Anda con cuidado, que los famosos están preparados! 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 ¡Anda con cuidado, anda con cuidado, que los famosos están preparados! ¡Anda con cuidado, que los famosos están preparados! ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? Pero famoso es la prepa ¡Y se acabó!